A casi 1.200 metros de altitud sobre el nivel del mar... ...se asienta la localidad de Segura de la Sierra... ...desde Orcera la carretera serpentea en su ascenso a la cumbre... ...a lo lejos, recortando el cielo... ...su silueta está jalonada por las torres del homenaje... ...de su soberbio castillo... ...y de la iglesia de Nuestra Señora del Collado. El castillo es sin lugar a dudas... ...el icono por excelencia de Segura... ...de fundación islámica, modificado en la época almohade... ...estuvo bajo el amparo de la más importante orden militar española... ...la de Caballería de Santiago. Cuando entramos a Segura desde el valle... ...entramos en su recinto amurallado a través del arco de la Puerta Nueva... ...a la derecha encontramos el edificio de la Casa Consistorial... ...y a la izquierda el mirador... ...desde el que los segureños contemplan el rostro del yelmo. Desde cualquier lugar de Segura... ...es fácil escuchar el repicar de campanas... ...del Templo de Santa María del Collado... ...que nos recuerda que en sus muros se guarda... ...el bien más preciado para un segureño... ...la imagen de la Virgen del Rosario. El 7 de octubre... ...la Virgen del Rosario se convierte en la patrona... ...de toda la Sierra de Segura... ...desde la localidad se contempla como rosarios humanos... ...suben por sus empinados caminos... ...para asistir a la cita con la madre de toda la Sierra. Como con acierto describiera el jurista Genaro Navarro... ...quien presencia en Segura de la Sierra... ...una corrida de torros... ...no dará crédito a sus ojos... ...lo singular de la fiesta es que el ruedo... ...es un foso excavado al pie de la fortaleza... ...de forma cuasi rectangular... ...y la ladera de la montaña... ...se convierte en privilegiado tendido. Uno de los rincones más bellos y entrañables... ...de Segura es la calle de los Caballeros Santiago... ...la Compañía de Jesús se asienta en Segura... ...en la segunda mitad del siglo XVI... ...lo que certifica también la importancia... ...que tuvo Segura en aquella época. Terminamos nuestro recorrido en este precioso rincón... ...otro emblema para los segureños... ...es la casa donde nació el poeta Jorge Manrique... ...su padre don Rodrigo fue comendador de Segura en el siglo XV... ...la casa muestra en su portada... ...el escudo nobiliario de la familia Figueroa... ...a la que perteneció su madre doña Mencía... ...prima del Marqués de Santillana. Nosotros no queremos romper el eslabón... ...con nuestro pasado glorioso... ...y defenderemos nuestras piedras cargadas de... ...leyenda, historia y espiritualidad... ...pero seremos capaces de construir... ...el mejor de los futuros... ...que soñemos para Segura de la Sierra... ...y no dejaremos que sea cierto... ...el universal verso de pie quebrado manriqueño... ...cualquier tiempo pasado fue mejor. ... ...y no dejaremos quebrado... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.